El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos en otro Paso a Paso. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora. Un placer estar de nuevo compartiendo con ustedes. Me hizo tanta falta estar ayer aquí. Usted me hizo tanta falta, yo estoy toda feliz. Sí, sí. Que se note, que se note. Es como cuando el papá se va de viaje y vuelve. ¡Ay, sí! Estoy esperando los regalitos. Y el papá que no trae cositas. Pues no, le mando muchos saludos, Moni de Girardotara. Recuerdas mucho, nos saludas mucho, nos quieres mucho por allá. Y bueno, estamos aquí de vuelta para conversar con ustedes y compartir tantos temas interesantes para seguir con esta labor de tejer hogares. Sí, miro gustos. Lo hacemos todos los días. Bien, le mando muchas aludes. Miro muchos, sano muchos. Sí, yo ayer aclaré que esa era la razón y pues que Coca-Cola mata a ti. No, es que estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama y estamos haciendo esa labor. Y bueno, realmente fue una función muy bonita. A la gente de Girardotara, muchas gracias. A todos los que saludaron de paso a paso, a los que le mandaron saludos a Mónica, a todos. Aquí la estoy dando para que me digan que no. Porque me dijeron, díganle a saludar a Mónica. La estamos esperando por aquí. Ahora la están esperando para una marcha. Una jornada de ponerla a trotar. Como la van haciendo ejercicio todos los días, pues ahí la tienen. ¿Quién la manda? ¿Quién la manda? ¿Quién la manda hoy? Bueno, hoy con un tema muy importante, muy interesante, tal vez muy desconocido para todos y que nos pone a reflexionar de muchas maneras, a mí personalmente. Porque si hay algo, creo yo, que lo que más quisiera un padre sería poder dar un abrazo, rompecostillas a sus hijos sin ningún problema, chocar esas cinco con ganas, hacer el helicóptero tal vez, boleando de las manos, tirando para arriba. Pero muchas veces no es posible, por una razón, una condición con la que pueden nacer nuestros hijos, nuestros niños, y es nuestro tema de hoy. Así es, sobre todo porque quisiéramos que eso del abrazo rompecostillas fuera solo una metáfora, pero cuando es verdad y cuando eso sucede, la cosa se complica. Se complica no solo para el desarrollo del niño, sino para el ambiente familiar y todo lo que lo rodea. Un proceso que empiezan como familia a aprender, a descubrir y a recorrer. Un espacio que hoy nos ha pedido, digamos, una entidad que queremos mucho, con la que hemos trabajado muy de la mano, que es la Clínica Noel, que hacen una labor hermosísima, y que hoy hemos abierto las puertas para tocar este tema, esta problemática, si pudiese llamarse así, que afecta a muchos niños y, como ya lo decíamos, a muchas familias. No es un asunto solo de los niños, sino que necesariamente terminan muchos involucrados, sobre todo por querer ayudarle. Y a veces quisiera uno hacer más de lo que realmente es posible hacer. Así es, Moni. ¿Saben ustedes qué es la osteogénesis? ¿Saben qué es la osteogénesis imperfecta? Si hay imperfecta, habrá una perfecta. Se llama también osteogenia. Algunos lo llaman huesos de cristal. Pues ese es nuestro tema de hoy. Están todos invitados a preguntar, a compartir sus inquietudes, sus experiencias, si lo viven en casa, para que todos aprendamos sobre este tema hoy tan interesante. 2-6-8-60-33, para que se comuniquen con nosotros a este paso a paso de hoy. Ayer me hizo una falta para que diera el teléfono. Al teléfono, eso vi. Es que apúnteme, muéstrame, muéstrame lo que eso le toca a Leo. Yo vi, yo vi. Pero el teléfono, muéstrame lo que eso le toca a Leo, como así. El teléfono, dale el teléfono. Ahora nos malinterpretan por acá. En fin, vamos a conectarnos con un video en el que definitivamente terminamos diciendo gracias mamá, porque nos acompaña ahí como desde esos primeros pasos y hoy nos toca mucho acompañarlos. Y es un proceso que aunque va avanzando, ellos van creciendo, van, digamos, dando pasos por sí solos. Ahí estamos, siempre dando la mano y acompañando. Aquí está. Gracias mamá. No importa cuántas veces veamos este tipo de video, a mí siempre me ataco, me emociona. Siempre, es una carga emotiva muy fuerte. Son muy emotivos, sí, son videos además muy gestuales. En estos días que hablábamos de los diferentes lenguajes, este sí que comunica a través de los gestos y las emociones. Entonces, genera como una empatía gigante porque uno se traslada directamente a los zapatos de sus papás. Yo creo que, yo no sé, a mí me sale un hijo así. Espere, todavía no sabe. Todavía no sabe. Lo podemos tener ahí. Sí, tal vez ya nos salió y no sabemos. Pero me gusta mucho eso, Moni, del tema de la comunicación y de la forma de comunicarnos, porque a propósito, mañana, para mañana, hay una invitación muy especial. Ya hay unos televidentes, muchos padres que están volviendo esto un hábito. Todos los miércoles a las 8 de la noche, conectarse con el Facebook Live de Tejiendo Hogares, que mañana tendrá una sesión más con la charla de cómo incorporar la tecnología en la crianza de tus hijos. Allí estará Susana Sosa, conectada con ustedes a través de la pantalla en el Facebook Live, como ya lo decía Leo, de la página de Tejiendo Hogares. Ella es experta en disciplina positiva. La cita es mañana a las 8 de la noche para que se conecten y desarrollen juntos, puedan hacerle preguntas al respecto de este tema de cómo incorporar la tecnología a la crianza de sus hijos. Si no puedes con el enemigo, unite a él. Chéverísimo, porque además es un ratico que pueden sacar para ustedes con audífonos, en el computador, en la tabla, hacen crispetas, en la comida, mientras comen la horita de la charla, aprenden y comparten esta información. Además, pueden ver luego la repetición también, si lo requieren. No vemos más vueltas. Recuerden que la línea está abierta a 268-6033 para que se comuniquen con nosotros y vámonos de una vez con nuestra vida real hoy en Paso a Paso. Hoy nos acompañan en Paso a Paso Ana Mercedes y Isa Peña, que es hermana de Samuel José Peña. Samuel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, bien. Por fin, ya estás en televisión, ya estás en el set donde estaban los árboles que querías conocer. Mira, saluda ya. Hola. ¿A quién vas a saludar? Tú me dijiste que querías saludar a tres personas muy especiales. ¿Quién era? Hola, Joan. A Joan. Y Pipe. ¿Y? Joan, Pipe y... Mateo. Eso. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Los que estudian con... Eh... Compañeros de estudios. Joan no. Joan no. Joan estudia conmigo. Sí. Y... Pero los otros dos no. Ah, perfecto. ¿Los otros dos son qué? ¿Vecinos, primos? Vecinos. Vecinos. ¿Y juegas mucho con ellos? Ay, no, él me tiene la... Me da la manita. Aquí, se jodió. Todo el programa. No me puedes soltar. Acá, rey, me 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 acá, rey. Samuel y Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ellos y a ustedes. Muy, muy bien. Aquí encantadas con este invitado, contigo, por supuesto, porque a la primera que felicité, y se lo dije en el camerino, es... Me quito el sombrero de antemano, es una persona muy joven, es además la hermana, y es una súper hermana, que hoy ha venido, en calidad de hermana materna, por decirlo de alguna manera, a contarnos aquí esta historia de Samuel. Así que empecemos, ¿cómo fue toda la historia del embarazo? Tú estabas muy pequeña, pero pues has ido creciendo y has podido digerir qué fue lo que ocurrió. Sí, pues la verdad, mi mamá se enteró de la discapacidad de Samuel, cuando tenía tres meses de embarazo, por medio del doctor Ali, que fue el que le hizo la ecografía, donde se dio cuenta. Ustedes son siete hijos. Sí, señora. Samuel es el último. Sí. Ajá. Ok. Le hicieron la ecografía. Sí, le hicieron la ecografía y pues se dio cuenta, fue en verdad pues como un suceso muy duro para ella, me imagino más que todo, obviamente, porque primero decirnos a nosotros, y pues igual estábamos todavía muy chiquitos como para hacernos entender que iba a ser diferente, el tratado iba a ser diferente, todo tenía que cambiar, y pues también enfrentar a la familia, porque de cierta manera a veces uno no cuenta como con el apoyo, otros son como no, si cuentas con nosotros, otros son como no, nada que ver, entonces son cosas que a veces transcienden a bien, otras a no. ¿Cuál fue el diagnóstico en ese momento, las indicaciones del médico? Pues él le dijo a mi mamá que el niño venía, que el feto venía con deformidades óseas, o sea, deformidades en los huesos, que era una enfermedad huérfana, o sea, muy poco conocible, y que probablemente no podía caminar, que iba a tener las piernas cortas y curvas, y así tal cual, digamos, como él hizo, como su descripción, así nació Samuel. Y nació Samuel, ¿y qué pasó? O me devuelvo un poquito antes, porque a partir de ese tercer mes de embarazo y hasta el noveno, que fue, me imagino, el proceso de gestación, habrán vivido momentos tensos, de angustia, de zozobra, de incertidumbre, ¿y cómo logró la mamá un poco sacar esto adelante? Pues la verdad sí, unos de mis hermanos ya trabajaban, nosotros, pues los pequeños, estamos estudiando, y pues ella simplemente nos dijo, yo, pues, pues, dando mi testimonio, yo lo tomé como normal, aunque sí se me hacía raro, porque yo nunca había como vivido eso, o saber qué, entonces, como yo estaba, como todavía muy chiquita, no estaba como tan metida en el cuento de que, ay, voy a tener un hermanito con una discapacidad o algo así, yo como, no, voy a tener un hermanito, nunca lo pensé como en una manera diferente, sí me dijeron como, va a ser discapacitado, no voy a poder hacer las más cosas que usted, no sé qué, pero nunca lo tomé mal. Mis hermanitos, pues, ya los que más estaban grandes, que sí entendían como más el suceso, eran como, pues, no importa, eso no va a cambiar nada, es el hermanito de nosotros, si necesitamos tomar una terapia, se hace, si nos tienen que enseñar a todos cómo se carga, se baña, porque, pues, igual iba a ser una obligación para todos, entonces, ellos súper bien con el apoyo, sí tuvimos una pequeña discordia por, pues, con mi abuela, que en ese momento ya es el amor de la vida de ella, porque, pues, para ella sí fue muy duro, porque, pues, digamos que por los tiempos como eran antes, como él no es del matrimonio, entonces, mi abuela tenía como ese rechazo, mientras que mi mamá estaba embarazada, pues, por eso, no por la discapacidad, y, pues, sí hubo un problema entre ellas dos, como una distancia, pero ya todo estaba súper bien. Samuel logró unirlas de nuevo. Sí. Sí, esa es la súper abuela, la quieres mucho, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la abuelita, Sam? ¿Ah? Se llama Ana Victoria. Ah, eso sí, ya me estaba yo preocupando. Ok, y entonces nace Samuel, tal cual, nos lo habían indicado, ¿y qué pasa y cómo te empiezas tú a apropiar de su condición? Pues, la verdad, mi mamá, pues, ya lleva como una semana en el hospital, entonces me estaba quedando con mi abuelita. Me dijeron, no, hoy viene Samuel, no sé qué, pues, sí me habían dicho como un día antes que él había nacido, pero él duró tres días, este, incapacitado, pues, es que incapacitado, este, hospitalizado porque él se alcanzó a fracturar. Entonces, pues, el día que me dijeron, no, ya viene Samuel, yo estaba con una amiguita y ella me acompañó, pues, a subir porque mi abuelita vivía más abajo. Y subimos y, pues, la verdad, yo estaba llena de miedo. Entonces, mi mamá me dijo, ¿cómo hay? ¿Está arriba en su cuarto? Y yo subí y no me daba miedo entrar, porque ya sabía que era delicado, que no se podía tocar. Entonces, yo me asomaba así como por un ladito y lo miraba. Y entonces, ya cuando la gente como sabía que quería ir como a hacer la visita, como, ay, vamos a conocer a él, a mí no me gustaba. O sea, no por mal, porque lo rechazaran, o hicieran un mal comentario, sino porque me daba como miedo de que de pronto lo tocaran o algo así, le pasara algo. Y él me achillaba. ¿Llegó con algo opuesto, vendas, yesos, no sé? No. ¿Con la fractura o a esa edad? No, nada. No. Se dejó así, solito, sí. Exactamente. ¿Qué es amo? Ay, no, él es hermoso. Pues está atento, exacto. Ok, y entonces, ¿empezaste como a restringir un poco el tema de las visitas? Sí. Entonces, pues sí, llegaban y lloraban como, ay, no, y él medio lloraba. Y si mi mamá estaba abajo, estuviera, yo le hacía salir del baño. No, estás llorando, suba rápido, porque me daba pues como mucho miedo. Ya después ya sí me le fui como acercando, pero porque mi mamá había, ok, yo era muy pendiente, pero yo no me le acercaba. Entonces, mi mamá, él y yo comportíamos la habitación. Entonces, yo era en mi cama y yo en mi cama no me movía. Entonces, yo mantenía mucho como saliendo, que al parque, a montar patines y así, y yo no salía, yo me quedaba en la cama mirándolo. Si estaba dormida, yo me quedaba mirándolo, si estaba despierto, me quedaba mirándolo, como fuera, pero yo siempre estaba ahí. Fue una conexión así, como más allá de lo natural. ¿Él nació por parto natural o cesárea? No, cesárea, porque si nacía normal, por la fragilidad de sus huesos, podía fallecer. Ok, lo leemos ahorita también con el ex. Samuel, la pena me hace aquí, me hace ojitos. Te quiere mucho esa hermana, Samuel. Te quiere mucho, Ana, ¿cierto? Sí. Vamos a ir a la línea, porque está con nosotros Carolina, mamá de Sergio. Carolina, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, Leo, Mónica, muy bien ustedes. Muy bien, contentos de escucharte, Caro. ¿Qué edad tiene Sergio? Sergio, 18 meses. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta o qué nos quieres compartir? No, lo que quiero compartir y en especial con los invitados es felicitarlos. Felicitar a la niña y a Samuel, porque sinceramente son un ejemplo de vida. O sea, nosotros no tenemos mucho conocimiento de las enfermedades, de cosas que, como dicen la misma ley, enfermedades huérfanas, porque son muy pocos conocidas por nosotros, pero gracias a Dios, mira, que dio con una buena familia y un buen manejo y un buen cuidado del niño, mira cómo lo tienen de adelante. Entonces, quiero felicitarlo a todos, a toda la familia. Claro que sí, Carolina, ni siquiera hemos llegado allá al tema de las terapias y los cuidados, pero salta a la vista. Uno ve a Samuel, ¿cierto? Además, ya están buscando caminador para que salte al piso, ¿no? Sí. Muy bien, y entonces, ¿empezamos temas de terapias o cómo fue ese proceso? Pues, él entró a estudiar muy tarde, por miedo de mi mamá. Claro, porque como aquí en Medellín no contamos con colegios apropiados para las discapacidades de los niños. Había una manera especial de cargarlo, de tocarlo, de manejarlo. Entonces, eso fue un problema muy grande, porque la profesora decía, pues, yo lo puedo tener ahí, yo le enseño, normal. O sea, ya no había problema en medio de darle las clases, porque la discapacidad de él es física y no mental. Entonces, él avanza, normal, como un niño, eso era. Sino que ella decía, si él me dice que lo lleve al baño, yo no me arriesgaría a cargarlo, porque si donde lo fracture yo me voy a sentir mal. Eran cosas como así. ¿En la casa llegaron a fracturarlo en ese tiempo? Sí. Pasaron accidentes, claro. Sí, de hecho, yo sí lo fracture muchas veces, pues, sin querer, o sea, vistiéndolo, vistiéndolo. A veces yo como que, y de un momento a otro, ay, y ya se partían ya. Entonces yo, ay, no, o sea, es muy duro, uno se siente muy mal, aunque uno lo hace sin querer. Ay, no, qué hermana tan linda. Yo no sé de quién estoy más enamorada, si el niño es la hermana. ¿Cómo hacen para ver el en vivo? ¿Cómo hacen para ver el en vivo? Entran a www.telemedellin.tv y dan ahí clic y te ven. Salude a los que lo están viendo ahí. Hola. A todos los compañeros y a la profe, porque tú estás estudiando, ¿cierto? ¿En qué año me dijiste que estabas? ¿En cuarto? ¿Y cómo se llama tu profe? Mirian Uribe. Mirian Uribe. Ah, pues saludemos a Mirian, también allá. Hola, profe. Samuel, me imagino que es el personaje a donde llega, ¿no? Sí, siempre. Y entonces, ¿qué pasó con el tema de la estudiada? ¿Al tiempo hacían terapias o cómo es su tratamiento? Sí, él estaba haciendo hidroterapias, que son las terapias acuáticas, pero pues no sé bien si fue porque se le acabó como el ciclo ya o si porque mi mamá lo sacó o algo así. Esa parte sí no la tengo muy clara. Pero sí estuvimos haciendo eso. Igual cuando vamos así como a piscina, también se le hacen como las terapias así. Y están en un plan que se llama Ser Capaz de Casa, en casa, que es un programa del gobierno. Entonces, allá también van y le hacen las terapias en la casa, va la odontóloga y doctores así. Entonces, él igual, poquito a poquito, pero sí está haciendo las cosas. ¿Y tú, en qué momento decidiste hacerte cargo de todo su proceso? Yo digo que cuando ya empecé como a tener la conexión con él, porque yo a mis demás hermanitos los quiero mucho también, o sea, pero soy más apegada a él. Yo soy todo como, ay, Samuel. Entonces, a mí me invitan a salir y yo soy como, ay, ¿puedo ir con Samuel? No, sí, dale. Entonces, yo pues, y ya cuando empecé como a acompañar a mi mamá a todas las citas, como a estar pendiente, como también a hacer preguntas, como no, yo quiero saber. Porque, de hecho, hice una investigación acerca de la enfermedad de él para hacer las prácticas del colegio donde estudiaba. Es que él está preparando para trabajar con primera infancia. Sí. Lo estaba contando, maravilloso. Sí. Y Samuel ha sido la gran inspiración. O sea, tú eres el parcero aquí de la hermana, ¿no? ¿Cómo les ha ido con el tema un poco de la, qué será yo, mirada inquisidora de la gente un poco, el tema de juzgar, de la falta de inclusión, de cosas difíciles y temas por los que habitualmente pasan familias como las de ustedes? Sí, la verdad, pues, gracias a Dios nunca hemos tenido como un rechazo. Creo que ya la mente de muchas personas respecto a las discapacidades diferentes que hay se ha abierto más, por así decirlo. Pero sí hay personas que dicen como, ay, no, qué pesar o qué lástima. Entonces yo me pregunto, pero lástima porque si es un niño que como ven es totalmente feliz, gracias a Dios no le falta nada. Entonces yo me pregunto, pero lástima, ¿por qué? Sammy, ¿tú cómo te sientes? Bien. Bien, ¿te sientes diferente? Tus amigos te dicen algo o tienes muchos amigos o no pasa nada en tu vida. Bien, normal. Si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías? Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? Nada. Eres feliz, absolutamente feliz. Es hermoso. En este momento, ¿en qué proceso estábamos? Le han hecho varias cirugías. Yo estaba contando ahorita un poquito que estaban esperando el tema del caminador. ¿Podrá caminar? ¿Cuál es, como digamos, un poco la proyección de su diagnóstico? Bueno, a él, desde el 2017, lo empezó a ver el doctor Miguel Ángel Galván, que es el que lo ha operado. Le operó los fémur y la tibia. Allí lo está mirando ya. Para enderezarle los pies, ya que los pies de él eran más cortos y curvos. Tenía muchas deformidades. Esto se le realizó para darle una posibilidad de caminar. Y lo del caminador estamos esperando porque debe ser, o sea, no como los que usan las personas adultas, sino uno como los que usan los bebés, pero ortopédico. Entonces, estamos esperando como poder la cita para poder sacar las medidas y todo, ya para mandarlo a hacer. ¿Y va a pasar lo mismo que pasó con sus piernitas, con sus brazos? Sí. ¿Empiezan las intervenciones? Sí, ahora estamos esperando una autorización para empezar por la mano derecha. El doctor, es que está allí, pero es que a mí me da miedo mostrar aquí. Tú lo puedes coger porque ahorita nos mostraba y se veía muy bien realmente en qué consiste la osteogénesis. Pero es que es que se amarran. No, Samu, es solo para ver tu bracito, no te preocupes. Aquí se ve un poco la deformidad que tiene aquí. Cualquier movimiento brusco le genera una fractura. Sí. ¿Y a ti te duele? No, nada. A mí mi impresión es que es muy frágil, es muy delicado, tiene que tener uno mucho cuidado con él, pero otra cosa es verlo a él impulsándose en su silla, recorriendo el estudio, como lo hacía ahorita. Un vueltón, Samu, un vueltón, un vueltón, un vueltón. Él mismo se entra por el estudio, ve las cámaras. Ay, gracias por estar acá y por inspirarnos a tanto. Samu, no sabes a cuánto nos inspiras, eres un ejemplo de vida para todos y por supuesto, detrás de este niño feliz, que no cambiaría nada de su vida. Hay una familia absolutamente dedicada, comprometida, una hermana hermosa, que además, gracias a Samuel, hoy se va a dedicar a la primera infancia. Por allá me están dando una orden. Dice que vamos a ir al corte, pero si te quieres quedar aquí con nosotros, bienvenido. ¿Te vas a quedar aquí? ¿No? ¿Te vas a ir? ¿No vas a acompañar al doctor? ¿Qué es el dato? Nos vamos, Di, vamos a ver el dato. Despídete. Chao. Vamos a ver el dato. Di, vamos a ver el dato. Vamos a ver el dato. Y ya volvemos. Y ya volvemos. Con Samuel, nos vamos a ver el dato que nos cuenta hoy. Los expertos están tratando de conocer más sobre los genes que causan la osteogénesis imperfecta, sobre los medicamentos que ayuden a crecer a las personas que padecen esta osteogénesis imperfecta. Además, sobre los medicamentos que fortalecen los huesos y sobre el uso de mejores recursos quirúrgicos. Ese es nuestro tema de hoy. Ya regresamos después del corte a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Altea está nuestro mamarazzi de paso a paso Comiendo mandarina Participando para la entrega del libro De las frutas y las verduras De la doctora Adriana Que tendremos hasta el viernes Samuel nos estaba contando aquí Que la comida favorita es cuál Frigoles con chicharrón Frigoles con chicharrón Y la fruta ¿Y qué fruta te gusta? Mango ¿Y qué verdura? Cebolla ¿Te gusta la cebolla? Maravilloso ¿Te la comes así? Como una manzana ¿Cómo te gusta la cebolla? Debajo de la carne de la burguesa En la ensalada Es que este pelado se alimenta súper Por eso está tan bien Bien Samuel A punto para Samuel Nos vamos de una vez con nuestro experto Y hablamos de osteogénesis imperfecta Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Calván Doctor Bienvenido a Paso a Paso Él es ortopedista infantil Y bueno Un placer Qué bueno tenerlo doctor En su programa Para salir de tantas inquietudes Que genera este tema Muchísimas gracias No a ustedes Por siempre estar tan dispuestos A brindarnos una mano Con el conocimiento Aquí en Paso a Paso Bueno Muchas gracias En nombre de la clínica Noel Ya que Para nosotros Las enfermedades huérfanas Son un motivo De crecimiento Por Digamos Puedo empezar diciendo Que el nombre de Enfermedades raras Es una mala traducción Del inglés Porque Rare Decises En inglés Significa enfermedad Poco frecuente Pero Por un error Que parece lógico Se traduce como enfermedad rara En realidad Se define como Enfermedades poco frecuentes Y en Colombia También se llaman Enfermedades huérfanas Y son huérfanas De muchas cosas Entre ellas De gobierno Y en la clínica Noel Lo que hemos tratado De lograr Es tener un equipo Multidisciplinario E integrado De personas Que se ocupen De pacientes Con este tipo De enfermedades Y en especial La osteogénesis imperfecta ¿Hay estadísticas En cuanto a la osteogénesis imperfecta? O por lo menos ¿Cuántos pacientes Por ejemplo Tiene usted? Pero yo le he preguntado Ahorita Si diga la verdad Doctor Que Samuel es su favorito Y usted me decía Eso es como preguntarle A una mamá ¿Cuál es el hijo favorito? Samuel es un paciente Muy especial Sobre todo Porque Con él Hemos impulsado Este Lo que llamamos nosotros La clínica de fragilidad ósea Representó para nosotros Un reto Él es un paciente Que cuando llegó a nosotros En la clínica Noel Ya él tenía 10 años Y Esos 10 años Su tratamiento No había sido Y no por falta De familia Como ustedes ven No había sido El adecuado Entonces fue ¿Cuántos años tienes ya Samu? 11 11 Ok Entonces empezamos a Hacer intervenciones quirúrgicas Para enderezar los huesitos De los miembros inferiores Tratamiento médico Que está recibiendo Y todavía falta un poco Ok Lo que queremos es En estas enfermedades Muchas de ellas No tienen cura Pero se puede mejorar La calidad de vida Y el fin De nosotros Es que sean independientes ¿Y una persona Para ser independiente Necesita? Necesita Primero cultura Sabiduría Capacidad cognitiva Que él la tiene Y luego La capacidad De desplazarse No necesariamente Caminar Porque ya ustedes ven Como se puede desplazar Pasarse de la silla A la cama De la cama Poderse cocinar Poderse asear Eso es Ser independiente Desde el punto de vista funcional Muy bien Vamos a la línea Para que empecemos A definir ¿Qué es esto De donde usted Génesis inferiores Porque está Alejandra Con nosotros Mamá de Luciana Alejandra ¿Cómo estás? Hola Muy bien ¿Ustedes? Muy bien Alejandra ¿Qué edad tiene Luciana? Hola Paso a paso Un saludo Para Samuel Y luego la Luciana ¡Hola! Luciana ¿Conoces a Samuel? No Pero acá estaba Luciana Encantada Que lo estamos viendo Entonces queríamos Mandarle un súper saludo Que es una ternura Perfecto Qué maravilla Bueno chicos Yo los quería saludar Darles las gracias Por haber estado En buen comienzo A ti te cogí en la entrada Y te robé la foto ¿Te acuerdas? Y a ella también Así es Estás viendo por allá también Bueno Con todo el amor del mundo Gracias a ustedes Por haberse dado La pasadita por allá Para que nos podamos ver Muchísimas gracias 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 Chao Luciana Chao Luciana Chao hermoso Ay no eres divino Doctor ¿Qué es nuestro tema de hoy? Estamos hablando De osteogénesis imperfecta ¿Qué es? Osteogénesis imperfecta Es una enfermedad genética Donde la capacidad De formar colágeno Que es una fibra Que nosotros tenemos En los huesos Y en todos los tejidos Está alterada Entonces los pacientes Con osteogénesis imperfecta Pueden tener el colágeno En mala calidad Y en poca cantidad El colágeno sería Haciendo un símil De una estructura De una columna Sería lo que es La parte metálica De una columna Y el concreto Que tiene una columna Sería el calcio Entonces la unión Entre colágeno Y calcio Forman un hueso Que tiene capacidad De soportar golpes Al tener el colágeno En poca cantidad Y en mala calidad De mala calidad El hueso se puede fracturar Esto de ser Una enfermedad genética Hace alusión A que su causa O su origen Es netamente genético O hay otras condiciones Que puedan generarlo Netamente genético Puede ser Una enfermedad Transmitida De padres Bien sea madre O padre A hijos O puede ser Como el caso De él Una mutación En novo Puede ser Que hay un error En el momento De la concepción Y el hijo Nace Con la enfermedad Pero está En todas sus células Es decir Que las probabilidades Por ejemplo Que el día de mañana Samuel sea padre Aumentan 50-50 50-50 Ok Doctor Quería preguntar Porque por lo que decía Del colágeno Que leía yo Es la proteína Más abundante En el cuerpo Pero uno ahora Oye hablar Del colágeno Por todas partes Con temas estéticos De belleza Y uno como padre Viendo a Samuel Uno diría A ver Si hay colágeno Que ahora lo venden En ampollas En parche En inyección Uno no podría hacer Un trasplante Una transfusión De colágeno En un caso de estos Para un niño Como Samuel Por ejemplo Si es importante Que digas Aclarar eso Porque en internet Y también se abusa Mucho de eso Así es El colágeno Que nosotros tenemos En los tejidos Hasta ahora No ha habido forma Que lo podamos Ni ingerir Ni inyectar Y pase a formar Parte de nuestra Escritura ósea O sea que ese colágeno Que nos están vendiendo Nos sirve Para mucho Si No sirve Para nada Para nada Porque no lo venden Con la disculpa También del tema Articular Del cabello De las uñas Bueno Para eso En la parte estética La cual no tengo Mucho conocimiento Es posible que funcione Pero para la estructura ósea Y estructura de los tejidos No funciona No hay forma Ojalá Logremos Hasta ahora Se ha logrado Hacer un ratón Con osteogénesis imperfecta Y no sabemos Cómo quitársela Y con eso Se han hecho Experimentos Y hasta ahora No sabemos Se han descrito Más de 25 Hasta hace poco Hasta hace una semana Que leí Que iban ya Por la La Tipo Número 26 De osteogénesis imperfecta Desde el punto de vista genético Doctor Este diagnóstico Generalmente se da Como en el caso De Samuel En el vientre Durante la gestación O hay casos En los que no logra Detectarse Hasta que se da El nacimiento Se puede clasificar De forma práctica En cuatro tipos Que es La leve Moderada Severa Y letal La letal Es la que no nacen O nacen Y mueren temprano ¿Y cuál es la causa De la muerte en ese...? Fracturas múltiples Y no puede respirar Ok Y colapsa Inclusive puede ser Causa de aborto También Esa es la letal La cual nosotros No vemos Pues clínicamente Entonces nos queda De los pacientes Que nosotros tratamos Leve, moderada Y severa Él tiene una Tipo 3 Que sería La severa Que es una de las más severas La leve Son niños Nacen normales Pero Alrededor de los Cuatro Cinco Seis años Tienen una fractura Con un movimiento Que no justificó Por ejemplo Iba bajando Unas escalas Se cayó Y se fracturó Un hueso Y eso sucede Dos, tres veces En un periodo Corto Y llama la atención De algún Especialista Que lo haya visto Y se hace el descarte De la enfermedad Luego tenemos La moderada Que tiene otras Características También físicas Y la severa Es muy fácil Diagnosticar Porque normalmente Tienen fracturas Antes del año de vida ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué pasa con estos niños? Sí ¿Y en cada uno De sus rangos? Como estos niños Tienen osteoporosis Se llama osteoporosis infantil Causada en este caso No porque tenga un problema El metabolismo del calcio Sino que tienen un problema Del metabolismo del colágeno Entonces la causa son Lo que tratamos de hacer Es que la densidad ósea Mejore A través de medicamentos Que hacen Que fortalecen La densidad de los huesos Esos medicamentos Esos medicamentos Se colocan en endovenosos Controlar la alimentación Importante la parte De odontología Porque ellos tienen Dentinogénesis imperfecta Entonces los pacientes No pueden masticar bien Tienen que tener Una dentadura sana ¿Eso Samuel ya está controlado? Son muchos factores Sí Samuel está controlado Muchos puntos de vista Y lo más importante Es tener una familia Que apoye todo Eso que se hace Tiene que ser integral Desde la familia Hasta un grupo de médicos Fisiatras Odontólogos Fisioterapeutas Psicólogos Que estén detrás De la calidad De vida de ellos Perfecto Tengo una pregunta Pero la dejo para después De escuchar a Charles Papá de tres Charles Bienvenido ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Cómo va todo? Muy bien Gracias a Dios Perfecto ¿Cuál es tu pregunta Charles? ¿O tu experiencia? Bueno Primero que todo Saludar a Samuel Lo conozco Lo conozco personalmente A Samuelito Un abrazo cordial Samuel Charles Charles ¡Hola Charlie! ¿Qué me cuenta? Desearle lo mejor La señora Samuel He estado muy cercano a él Siempre pendiente Decirle que A la familia Que los quiero mucho Los aprecio mucho He estado un poquito alejado Pero entonces Siempre lo recuerdo El grupo de artistas De la organización He estado pendiente Para hacerle un acompañamiento A él En lo moral En lo espiritual Pues igual Yo también soy papá De tres hijos Y Infortunadamente Pues uno se encuentra Con casos Importantes En los cuales uno Ve esto Pero El conocer a Samuel Me regaló una experiencia Muy maravillosa Porque he tenido La oportunidad De trabajar Con niños Y adolescentes Que han estado En momentos duros Con familias Que han estado En momentos duros Y a Samuel Y a Samuel Aprendí una cosa Muy valiosa Que es Valorar Lo que uno tiene Lo poco que tiene Porque Samuel Es un niño Muy feliz De las personas Más felices Que yo conozco En la vida Es Samuel Y más que nadie Lo sabe Un abrazo Para él Y su familia Y gracias Por verlo Allá En En este programa Donde Se está viendo Él feliz Como siempre Lo conocí Como siempre Lo he visto A Samuelito Un abrazo Y sé que Dios Te va a acompañar Y hay muchas cosas Positivas por ti Qué bueno Charles Muchísimas gracias Si nosotros Que apenas lo conocemos Estamos encantados Con él Así Ahora en adelante Vas a decir Samuel El niño feliz ¿Sí? ¿Te gusta ese apodo? Sí Ese alias Samuel Doctor Miguel Ángel Quería preguntar Porque lo mencionaba Ahorita Con Samuel Decía que Lo ideal hubiera sido Haber iniciado con él Un tratamiento Mucho más rápido ¿Cuál es la Edad indicada Para iniciar un tratamiento Una recuperación Con estos niños? ¿Puede Desde el preciso momento Después de nacer Hay que esperar Algún desarrollo? No, de inmediato Una vez que se hace El diagnóstico El tratamiento Se puede iniciar A los dos meses de edad Tenemos medicamentos Que cambia un poquito El metabolismo Del calcio Para que el calcio Se deposite más En los huesos El control De la vitamina D Adecuada La alimentación Es muy importante Entonces una vez Que uno hace eso Nosotros vemos Que hay una diferencia Entre los niños Que son tratados Desde muy temprano A los niños Que son luego tratados Ya cuando las deformidades Están implantadas Las deformidades Se hacen Porque los huesos Se fracturan Y quedan Angulados Entonces si nosotros Mejoramos la densidad De los huesos Evitamos fracturas Es que me llamó mucho La atención La descripción Que usted dio De las piernitas De Samuel Que eran casi Como un sacacorchus Así de drástica Es la deformación Que se puede llegar A dar en las extremidades Samuel en el fémur Derecho Tenía una de las Rumiades más grandes Que yo he visto Y se pudo enderezar Él tiene colocado En fémur Y en tibia Unos clavos especiales Diseñados Especialmente Para pacientes Con osteogénesis Son unas especies De antenitas Que mientras su huesito Va creciendo La antenita Va protegiendo El hueso En la medida Que su hueso crece Eso significa Que Samuel Crece más Y va creciendo Samuel está creciendo Claro Claro Sí, sí Por supuesto Si tú haces eso Si tú tienes Un niño Con una deformidad Una deformidad angular De 10 grados Y lo operas A los 18 meses de edad Y le pones Su huesito derecho Ese huesito Va a crecer Recto Porque tiene Un tutor interno Que es esa antena Que lo va protegiendo Si él tiene Una fractura En ese hueso Porque el hueso Se puede fracturar La antenita Lo protege De la fractura E inclusive Hace que no Se angule tanto Pero Si no le haces nada Ese hueso Se va fracturando Una vez Dos veces Tres veces Y va adquiriendo Demasiadas curvas Que al final Cuando lo vamos A enderezar No podemos Recuperar La longitud perdida Entonces Es mucho mejor Samuel ha tenido Un gran cuidado De la familia Pero Lo ideal Hubiese sido Que lo hubiésemos Tratado De muy temprano Samuel conoce A Milagritos De Bogotá Conoce A Jacobo A Jacobo Le hemos tratado De que tiene Seis meses de edad Y Y el mismo Lo vi preguntando A Samuel Preguntando Que por qué Jacobo Estaba tan derecho Porque Lo tratamos Desde un principio Claro Y entonces Si marca una diferencia Pero El objetivo Nuestro Es mejorar La calidad de vida Y que sean independientes Se puede lograr A pesar de eso Saluda Saluda Hola Una sorpresa Para ti Samuel Hola Sebas Sebas Hola Es para saludarte ¿De qué más tú eres? ¿De qué más Más Pues? Y Y Y Y Ve aquí te pasa Mi hermanito ¿Cómo se llama La hermanita? Hola ¿Con quién hablamos? ¿Cómo has estado Samuel? Eres muy bello Bien ¿Con quién hablo? Con Miguel Ángel ¿Con cuál? El hermanito De Sebastián Eh Usted no me conoce Ah Mucho gusto Un amigo nuevo Mucho gusto Yo estoy hablando Sobre este tema Y A mí me encanta Que hablen sobre este tema Ya que Esto depende sobre La discapacidad De cada cual Y Cada uno tiene derechos A vivir como sea Y eres feliz Como tú eres Qué hermosura Miguel Ángel Muchísimas gracias A ti A Sebastián ¿Sebas es parcero tuyo? Sí ¿De dónde? ¿De dónde lo conoces? ¿Del colegio? ¿De la cuadra? ¿De dónde lo conoces? ¿No sabes cuál Sebastián es? Pero es amigo tuyo ¿Cierto? Muy bien Sebas Muchísimas gracias Y sin duda Sin duda Y aquí voy a hacer Un reconocimiento muy especial A los papás de Sebastián Y Miguel Ángel Porque que ellos Tengan un amiguito así Lo consideren su amigo Lo quieran tanto Y sean capaces De expresar su amor Como lo acaban de hacer Es en parte Sin duda Gracias a una familia Que los ha educado En la diversidad En la diferencia Y en la aceptación Así que muchas gracias Y felicitaciones a esos papás También Ojalá todos Hiciéramos lo mismo Y al ver a Samuel Entendiéramos que Pues finalmente Todos somos diferentes Que él tiene una condición especial Pero que nadie Es igual a otra persona Doctor ¿Esto se puede prevenir? O con el tema genético No hay nada que hacer? Se podría prevenir Si sabes Que uno de los padres Tiene Osteogénesis imperfecta Pero no hay forma De saber Si una pareja sana Pueda tener Tenga la posibilidad De tener un hijo Con osteogénesis La incidencia Es de uno En quince mil A veinte mil Nacidos vivos O sea Que una pareja normal Podría tener Esa probabilidad O sea Que como pudiese Prevenirse Si se supiera Por ejemplo El día de mañana Samuel decide ser padre ¿Qué se puede hacer? En el caso de él Las probabilidades Son muy altas Son cincuenta Cincuenta Y Él tiene Tendría que tomar Una decisión La pareja ¿No? En ese caso Eso es Eso es Como que Muy particular ¿No? Pero es Un poco como Tira una moneda ¿Y el tema De la prevención ¿En qué consiste? En no tener hijos En el caso Esa sería La única forma La única forma No hay un tratamiento Lo otro Es que se pueda Seleccionar El espermatozoide O el óvulo perfecto Y hacer Un Una Un en vitro Y entonces podría hacerse Bastante complejo Y es bastante complejo Doctor, vas a hacer una pregunta Que a mí personalmente Puede parecer odiosa Incluso irrespetuosa Pero sé que mucha gente Se la hace ¿Eso es contagioso? No, para nada Para nada Este sí es odioso No, eso no es nada contagioso Realmente Las enfermedades genéticas Que yo sé Ninguna es contagiosa Y para nada ¿Qué otra pregunta Es contagioso? No, por eso Esa es la advertencia Porque sé que Mucha gente Entre los comentarios Y entre la mala leche Y los juzgamientos Que decía Mónica De la sociedad Se hace ese tipo de cosas Y la hago precisamente Por esa razón Y sobre todo Porque puede asociarse Mucho el tema De los huesos de cristal Con alguna vez Lo hablamos aquí La piel de cristal Que es un poco más Visible tal vez Y es la tendencia A preguntarse Si es contagioso O no es contagioso Pero con el caso De los huesos Pues creo que va muy bien Hablamos ahorita ¿Le parece? Sobre el aspecto cognitivo Que sorprende mucho Ver a Samuel Por ejemplo Y ya nos explicarán Que nada tiene que ver Lo uno con lo otro Pero eso lo hacemos Después del corte Al que nos vamos Con grandes citas pequeñitas Las ocurrencias De estos chiquitos ¡Grantes citas pequeñitas! Estaba el papá Organizándose para salir Y dice Valeria ¡Uy! Papá ¡Qué lindo! Él se queda mirándola Sin hablar Con ojos grandes Y sorprendido Porque nunca le había Escuchado algo así Y Valeria Continuó con un tono Muy animado Pareces una princesa Gracias Valeria Gracias Valeria Sus dos años y medio Grandes citas pequeñitas Estás viendo Paso a paso Samuel y Paulina con su ojo de mariposa nos dan pruebas de que estoy en el festival Buen Comienzo y está en el nuestro mamarazo Este Samuel se sorprende es otro Samuel es que no eres el único Samuel eres único pero no eres el único Samuel no hay varios hay varios Samuel y pues este que quiere ser que es lo que quiere ser cuando grande un pediatra un pediatra o abogado pues ahí lo tienen señores continuamos entonces hablando de la osteogénesis y decía yo impacta un poco ver un niño mentalmente tan capaz en estas condiciones nada tiene que ver lo uno con lo otro nunca se altera la parte cognitiva en osteogénesis no pero puede convivir lamentablemente podemos ver osteogénesis con parálisis cerebral infantil o con algún trauma pero porque lo uno lleve a lo otro no sino que personas lamentablemente pueden tener dos o tres cosas pero osteogénesis como tal no tiene ningún problema con la inteligencia se comprometen también los huesos del cráneo si claro se comprometen el hueso del cráneo pero el cráneo es sumamente versátil en conservar su pensamiento y la personalidad y todo eso varía actor pacientes como Samuel la dieta la alimentación cambia mucho si ellos dentro de la dentro uno de los problemas que tienen es que los movimientos peristálticos son más lentos los músculos de los intestinos también son más suaves y ellos tienen tendencia a hacer estreñimiento entonces si la dieta tiene que ser alta en fibra y algunos de ellos tienen estreñimientos importantes pero eso con la buena alimentación se puede evitar la expectativa de vida en estos pacientes se ve alterada o no tienen nada que ver si a ver la expectativa de vida de los seres humanos se ha descubierto que tiene que ver mucho con la densidad ósea que nosotros alcancemos durante la infancia por eso es tan importante la buena alimentación el hacer ejercicio y cuando tú llegas a después de los 16, 18 años de edad la estructura ósea que tienes ya te la empiezas a gastar y los pacientes con osteogénesis imperfecta no llegan a tener una estructura ósea tan fuerte como la de una persona sin osteogénesis una persona sedentaria sin osteogénesis que sea sedentaria y mal alimentada va a tener una densidad ósea menor a los 18 y su su estructura ósea se va a gastar en un tiempo menor o sea la caída de esa curva por lo tanto si nosotros queremos y es lo que se ha hecho en las investigaciones si queremos vivir mucho tenemos que tener una estructura ósea muy fuerte y en osteogénesis lamentablemente las expectativas ya son menos pero eso ha cambiado con los tratamientos evidentemente doctor queda claro que la parte cognitiva no se ve afectada pero otros órganos no sé la audición la audición pueden afectarse la audición el oído tiene unos huesos pequeñitos que se llaman huesos del oído que pueden incluso fracturarse entonces ellos después de los de los 20 30 años de edad empiezan a disminuir la capacidad auditiva o sea está afectado todo el organismo son muchas cosas que están afectadas cómo es el procedimiento que hacen en la clínica las personas que quizá necesitan de sus servicios dónde pueden tocar puertas en la clínica noel en medellín tenemos está dividida por especialidades lo que se llama ortopedia infantil está dividida por especialidades y la clínica de fragilidad ósea incluye enfermedades como raquitismo renal raquitismo por deficiencia de vitamina D y otras causas de fragilidad ósea la más importante es la osteogenesis imperfecta entonces ahí los pacientes son evaluados diagnosticados y sometidos a tratamientos médicos consejos y como le dije es un tratamiento multidisciplinario y el equipo lo tenemos ¿qué especialidades intervienen en este tema de la osteogenesis? desde desde genética psicología gastroenterología por supuesto pediatría odontología fisiatría fisioterapia endocrinología y todo lo encuentran en la clínica noel si casi todo hay algunas por ejemplo como genética que hay que ellos actúan una vez con el diagnóstico lo que necesitamos es la ayuda de ellos con el diagnóstico la mayoría lo tenemos nosotros muy bien doctor muchísimas gracias bienvenidos cuantas veces quieran a este espacio han sido parte muy importante de este proceso de paso a paso y a este personaje Samuel se acabó el programa despídete la gente gracias por acompañarnos que vuelvan diles que vuelvan y le paso a paso siempre paso a paso siempre bueno esto es el que necesito contratar Sammy un placer conocerte muchas gracias por inspirarnos tanto por contagiarnos de tu felicidad por llenarnos de motivos para ser felices gracias a ustedes como siempre gracias por estar ahí detrás de la pantalla conectados con nosotros y bueno lo que buscamos con esto ya contamos son enfermedades huérfanas mal traducidas enfermedades raras y pues no es que haya un montón seguramente pero historias de vida como estas sin duda ayudan a tejer hogares que es lo que buscamos todos los días así que gracias por estar ahí chao chao nos vemos mañana adiós chao chao